Estamos en Chile, no lo puedo creer. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo es la cosa? Claro, la idea del porqué está con la motocicleta rompiendo este sello es porque aquí en Chile funcionamos con una normativa de sellos para calificar los alimentos, de que en esta empresa todos los clientes están libres de sellos. Entonces es una manera como de romper con esa idea de que todos los alimentos pueden ser dañados y tener alguna alternativa de alimentación más saludable. ¿Vos sabés que en Argentina también hay sellos? Me gusta que estén poniendo eso porque me parece una imposición. Entonces yo digo esto y me parece maravilloso y aparte asocio porque en Argentina está mi ley que usó la motosierra como herramienta para decir vamos a erradicar todos los ministerios, que está bien, es lógico, la motosierra no es mala en sí, porque uno puede hacer una obra de arte con una motosierra. Así que el tema, ¿qué se hace con eso? Y esto me parece fantástico, te felicito. Un gusto, gracias. Qué maravilloso esto, no se puede creer. Cómo se enligan las sociedades, los países totalmente distintos y de pronto alguien acá en Chile hace eso y en Argentina nadie se le ocurrió. Sí, se le ocurrió mi ley el tema de la motosierra, pero es fantástico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!